Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puede ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere, contáctenos hoy. Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org-10science. Alzheimer's Association. ¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el Condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del Condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del Condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el Condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. ¡Gracias! 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 Muy buenos días tengan todos mis amigas, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Y bueno, les cuento, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política y salud. Voy a estar hablando en un minutito con Gabriela Vega Macius. Hay un taller de 30 horas para trabajadores de la construcción y queremos que nos explique un poquito mejor todo esto. Parece bastante bueno, queremos saber más al respecto. Pregunta para todos, ¿saben lo que es el COVID-19 persistente? El COVID persistente, en inglés dicen el long COVID, el COVID largo. Pues bueno, Marta Chessy Barrera nos va a dar su testimonio. Hace más de un año que vive junto con COVID. Pues vamos a conocer también al costarricense Oscar, es amante del rock y voluntario que ayuda a que todos nos vacunemos. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman dice que un enjambre de lobistas invade la COP26 en Glasgow. Se viene con todo el programa de hoy, vamos al comentario. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario les presento a Gabriela Vega. ¿Cómo estás, Gabriela? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Perfectamente, perfectamente. Y te veo divina. La luz del sol nos hace llena a todos, parece. Claro que sí. Bueno, en el carro un poquito. Y aunque sea la luz del otoño, la luz de invierno, el sol de invierno, sol de otoño, es mi favorito. Hace calorcito precioso. Lo amamos. Y se nota diferencia entre sombra y sol. Pues están presentando un taller. Háblame un poco de este taller de la OSHA. Bueno, primero, saludos a todos. Mariel, ante todo, gracias por la invitación. Como siempre y siempre apoyando los esfuerzos de la comunidad para podernos apoyar mutuamente. Gracias a Radio Kingston. Bueno, este taller se ha llevado a cabo ahora gratis, pero ya anteriormente, en los últimos cuatro años, habíamos hecho talleres pequeños, pero eran más privados, con un maestro privado muy corto. Y ahora que tenemos un poco más de conexión, que se han abierto las puertas gracias a Felipe Santos, con el consulado mexicano, pues hemos tenido más información que podemos traer a la comunidad para que sea mucho más accesible, particularmente con esta situación económica que vivimos, traer lo que podamos para aliviar y las personas puedan tener, más bien los hombres puedan, y las mujeres que trabajan en construcción puedan tener esta educación tan importante que lo necesitan más que nunca. Bueno, es verdad que hay hombres y mujeres trabajando en la construcción. La casa nueva de Radio Kingston, nuestro nuevo edificio, ha sido hecho por manos de hombres y mujeres, y hemos tenido algunas de ellas en el programa. Estas 30 horas de OSHA, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Es obligatorio? ¿Cómo funciona? Mira, no es obligatorio, pero es bien importante y bien necesario, porque esto te da información, te es educarte acerca de cómo hacer mejor tu trabajo como contratista y tener tu seguridad como persona, cómo usar los materiales adecuadamente, qué precauciones tienes que tener, es realmente personal, es una educación personal, y que cuando tú estés con una, cuando hagas un contrato como dueño, puedas decirle a la persona con la que estás haciendo ese contrato, el dueño, que tú estás entrenado y calificado para poder hacer adecuadamente el trabajo que se te pide, en construcción particularmente. Y es realmente son, es la base de la seguridad personal. Exactamente, bueno, OSHA específicamente se dedica a este tipo de temas. ¿Nos puedes hablar qué es OSHA? Mariel, me agarraste ahorita con... Eso era Felipe, y él está aquí, y él es el... Bueno, OSHA realmente es un entrenamiento de seguridad personal. Eso es lo que yo interpreto, son los puntos que son reglamentos que el departamento de labor pide cuando se hace ya sea una construcción o ya sea, más o menos, es enfocado en construcción y a veces también lo hacen en salud. Claro, pues acá tenemos, para los que están en Facebook Live, estamos compartiendo el flyer o el volante de este curso que empiezan el 6 de diciembre, va a ser virtual, dice que hay que llamarlos para saber los horarios, pero podrías darnos un poquito de detalles, son 30 horas, dos horas cada día, o cómo funciona? Bueno, estas 30 horas, porque la primera vez que estamos trabajando con el consulado mexicano y en un contrato que ellos tienen, se les está dando gratis a aquellos trabajadores y dueños que trabajan en construcción, van a ser, por favor no se equivoquen, porque empieza el 6 de diciembre, lo dice el boletín, pero realmente es completa una semana. Lunes empieza de las 9 y media a la 1 de la tarde y después prosigue martes, miércoles, jueves y viernes de las 8 y media de la mañana a las 5 de la tarde termina. Realmente es toda una semana, pero lo más importante que me gustaría que escuchara aquella comunidad que lo necesita es, vale la pena, porque es gratis y esa educación que nadie te va a quitar, te van a dar tu certificado y aparte del certificado, te van a dar tu tarjeta que dice 30 horas de entrenamiento. Fantástico, y sí, hay que por lo menos invertir el tiempo de esas 30 horas la semana del 6 de diciembre. Como dijiste, organizado por el Consulado de México, la Casa de Recursos Comunitarios Radio Revolución, salió Felipe Santos, es una de las personas a las que se puede comunicar para inscribirse. También contigo, Gabriela, pasanos a qué número podemos llamarte. Sí, claro, pues sí. Mira, es bien importante tener un correo electrónico a aquellas personas que nos escuchan, también disponible para que se les mande el material. Vamos a tener un grupo de chat para que ustedes reciban todas las indicaciones, hagan todas sus preguntas, ya que tengamos a todos los participantes. Este, por favor, es importante su nombre y su apellido, como a ustedes les gustaría que su tarjeta lo tenga, su número de teléfono y su correo electrónico, es súper importante. Y el número mío, ¿dónde lo pueden mandar? Me pueden mandar texto o llamarme al área 845-518-4967, lo vuelvo a repetir, 518-4967 con el área 845. Fantástico. O también le pueden mandar esa información a Felipe, cualquiera de los dos, para anotarse el teléfono de Felipe Santos, 845-380-7358. Entonces, va a ser un curso virtual a través de Zoom por toda la semana del 6 de diciembre, en español o en inglés va a ser el curso? Va a ser todo en español. ¿Hay un cupo de personas que pueden admitir o cómo es? No, es ahora, gracias por esta pregunta, como lo dice el flyer y lo están viendo, perdón, el boletín lo están viendo, va a ser en Zoom, en su casita. Lo más importante tiene que estar, si usted empieza, es importante que usted termine, porque si no, no va a recibir el certificado hasta que no termine el curso. Y va a ser en su casita, acomodado, con su teléfono tal vez, o mejor, preferiblemente su computadora para que vea todo el material. ¿Esto es un curso para trabajadores de la construcción, para empleadores o empleados de la construcción, o da igual? Da igual, da igual. Son para dueños, para trabajadores, para que desee saber, o que hasta puede ser tú, si estás haciendo tu propia construcción y tienes tu propia casa, que la compraste, la quieres arreglar, ¿por qué no? Creo que es para todos, hasta para mí misma, para poder aprender un poco mejor. Y saber realmente, como tú me preguntaste anteriormente, ¿qué es Oshia? También yo lo voy a observar para ver y saber y educarlos un poquito mejor. Fantástico. ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar el día de hoy, Gabriela? No, muchísimas gracias. Al contrario, esto es un esfuerzo, la verdad que tarda bastante tiempo y esfuerzo, tratar de brindar a estas personas que colaboren a un solo lugar, comunidad, aprovechen, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de educarnos o ir a una escuela y es difícil. Esta es una buena oportunidad que solamente es una vez. Si tenemos éxito y podemos traerlo otra vez, con mucho gusto, pero es todo dependiendo del éxito que tengamos en esta clase. Fantástico. Y esto típicamente se paga y esta vez se están trayéndolo gratis. Aprovechen, aprovechen bien español. Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. ¿Vas al cajero automático y solo esperas lo mejor? ¿El tema de la administración de dinero te pone ansioso? Hola, soy Leonel Soriano de Mid-Hudson Valley Federal Credit Union. Junto con People's Place, estamos ofreciendo viernes fiscales en español. El 19 de noviembre, elaboración de un presupuesto básico. El 3 de diciembre, comprensión del crédito. El 10 de diciembre, una clase para compra de casa por primera vez. Esto es viernes fiscal en People's Place, en español. Durante una hora, a partir de las 10 y media de la mañana, con un periodo de preguntas y respuestas al final. Es un programa gratuito y todos son bienvenidos. Se requieren máscaras. Para obtener más información, haz clic en el enlace Wellness Empowerment Center en People's Place.org. ¡Apó! 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 Hay un coro, pero pa' el que se vacunó Hay un juidero, pero pa' el que se vacunó Hay un coro, pero pa' el que se vacunó Hay un juidero, pero pa' el que se vacunó Yo sé que molesta, yo sé que se osquilla Pero esos dos minutos que te sientan en la silla Llega a la doctora y te pone la jeringuilla Y dentro de peledía vamos a andar sin mascarilla Así que anímate, programate Pa' que salgamos de esta vaina, baby, vacúnate Así que anímate, programate Pa' que salgamos de esta vaina, baby, vacúnate Tú quieres andar sin mascarilla A poverte, vacúnate Tú quieres salir pa' el teteo A poverte, vacúnate Tú quieres que quiten el toque A poverte, vacúnate Tú no quieres morir de COVID A poverte, vacúnate A poverte, vacúnate A poverte, vacúnate Joven, ya es tiempo De salir de todo esto Ve y vacúnate Ve y vacúnate Estamos matando de risa Esto es La Voz con Mariel Fiori Soy Mariel Fiori Estamos escuchando una canción Vacúnate, Dembo Mundial Andreida Ahí se me fue el nombre Andreida Ogando Gracias por esa música Acá nos matamos de risa Pero no solamente de risa Es importante Porque el COVID-19 Lamentablemente No es una risa Y les quería presentar A Marta Chessy Barrera De la organización La conocemos A través de los latinos En negocios Y da igual En qué trabajo tengas COVID te puede A llegar a ti también Buenos días Marta ¿Cómo estás? Buenos días Bien Aquí Me gustó esa canción Aquí ríndome de eso Estaba bien divertida Pero tú tuviste COVID Bien al principio de la pandemia Te estaba haciendo por Facebook Cada día Vos estabas posteando Cómo te sentías Y pasaron los días Pasaron los meses Y seguías con esta situación Contanos un poquito Sí, es cierto A mí me dio COVID En marzo de 2020 Una semana antes Que cerraron todo el estado Todo era Era brand new Ninguno sabía Qué podíamos hacer Que no podíamos hacer Es algo que nunca me voy a olvidar Yo estaba en el trabajo Estaba bien cansada Llegué a la casa Y sentí algo bien feo Que empezó de los pies Y subió hasta la cabeza Y tenía fiebre por 11 días De 103 Dolor de cuerpo Como nunca había sentido Y tenía COVID pneumonia I mean Yo estaba tratando De poner todo en un libro Así yo podía hablar Con el doctor O hospital O quién O quién podía hablar Y tenía 32 síntomas De COVID En menos de un mes 32 síntomas O sea Es que COVID Para algunas personas Es una fiebre Para algunas personas Son 32 síntomas ¿Cómo qué? Yo tenía de todo Tenía COVID pneumonia Tenía tos Tenía dolor de garganta No podía ver bien Tenía inflamación En el estómago Intestinos El spleen De todo un poco ¿Estuviste internada Marta? No Todo esto fue al principio Y yo fui al hospital Cuatro veces Y cuatro veces Me dieron Tylenol Y me dijeron Que Que tenía que regresar A la casa Porque habían Tantas personas En el hospital Me recuerdo Viendo personas En el piso Todo A mí Todo estaba lleno Y dijeron Que habían personas Que estaban peor que yo Aunque yo Ya no podía respirar Mi oxígeno Había bajado A 86% Y cuando yo fui Me dijeron Que en ese momento Como habían Tantas personas Que solo estaban Aceptando Personas que tenían El oxígeno Menos de 80% Entonces me mandaron A la casa Wow Y cómo te O sea Te trataste A ti misma Tomaste Tylenol Y qué más Rezando Rezando Todo el día Y me Me puse a pensar En todo Que mis abuelitas Hacían Las sopas Los tés Y yo dije Bueno Si trabajó Para ellas De Guatemala Con todo Lo que Tenían En ese tiempo Yo dije Va a tener que Trabajar Para mí Ahora Yo empecé A hacer Los tés Con jengibre Con naranja También estaba Haciendo ejercicios Para los pulmones Salí al patio Para que me dé You know Fresh air Aire Ajá Y mi hermana Que es enfermera También la pusieron En el COVID unit Desde el principio Y ella estaba ¿Dónde vive tu hermana Marta? También en En el área Del condado de Orange Sí Ella vive en Orange County Y trabaja en St. Luke's Y ella Estaba viendo Todo lo que Estaba pasando Y ella notó Que Que si nos quedamos Sentados O Vino Durmiendo Ahí es donde Ya no nos Vamos a levantar So cada hora Me decía Vaya Vaya al patio Vaya Camine You know Que siga moviendo Y eso Todo lo que yo hice Estuve positiva Con COVID Por 64 días Wow Y después De esos 60 días Tuviste 11 días Seguidos de fiebre Más de 103 Y después De esos 11 días De fiebre Tuviste Los otros 30 síntomas De COVID Que estabas mencionando ¿Cómo es que estabas Positiva COVID 60 días? Tenías Todos los síntomas Ese tiempo Sí Yo tenía Todos los síntomas Y cada semana Era algo nuevo A las 3 semanas Fue cuando me dio COVID pneumonia So la pneumonia No vino desde el principio Era cada semana Algo diferente Y yo iba Para que me Hacieran los exámenes A ver si ya estaba negativa Y siempre salía Positive Wow Y después de esos 60 días ¿Qué pasó con tu vida? Bueno Yo pensé Cuando me dijeron Que ya Ya estoy negative Que ya Todo iba a estar bien Pero no Seguí con Con problemas A los 3 meses Todavía estaba mal Y me dijeron Que tenía ahora Diabetes Neuropathy Fibromyalgia Y tenía Ya todo por COVID Que yo no tenía Nada de eso Antes Y tenía también Daño En los dos pulmones No sé cómo decirlo En español Lesiones 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 Tengo lesiones En los dos pulmones Y también En el cerebro Wow Y ahora Hace un mes También con los ojos Tengo lesiones En los ojos Y todo es por la inflamación Que COVID Me dio Wow Bueno No todo el mundo Tiene estos síntomas Debilitantes Y persistentes Dicen que Una fracción muy pequeña De los cientos De millones de personas Que tuvieron COVID Todavía tienen estos Síntomas A largo plazo Sin embargo Es un problema De salud pública Ahora que los doctores Saben más Te están ayudando Estás Parte Estás Hace un tiempo Hablamos con alguien Que está Con un estudio De gente Que tiene Long COVID No sé si tú O persistente Tú estás En algo así Sí Yo también Al fin Al fin Los doctores Me están Escuchando Porque al principio Decían Oh Tal vez Ya tenía diabetes Y no lo sabía Pero no Yo sé Que estaba bien Perdón Marta Anterior Antes de tener COVID Tú te hacías Los chequeos médicos Cada año Todo Sabías Cómo estabas Cada Cada seis veces Me Hicía un Blood test Por You know Otro You know I have a Tiroid problem Ajá Sí Entonces yo Siempre Tengo que ir Para Para los Exámenes Yo no tenía Nada más Solo el problema Con la tiroides Ok Por eso es que yo sé Que no tenía Diabetes Al fin Después de Unos seis meses El doctor Dijo Que había chequeado Todos los records Y vio que sí Es cierto Yo no No tenía nada Antes de eso Y al fin Empezaron a ayudarme Ahora estoy en Cinco medicinas Para todo lo que Tengo malo Ajá Pero me siento Me siento mejor Pero si no tomo La medicina Me Siento como que Me está empezando COVID De nuevo Wow Yeah Ajá Has tenido Otras personas Amigos O parientes Que han pasado Por COVID También Sí Bueno Yo trabajo En un banco Y Tantas personas Clientes del banco Que le dieron COVID Y perdimos Como Once Once personas Aquí En esta comunidad Por COVID Uno hasta Hace dos meses Que fue Un shock Para todos Aquí Y así Bueno Ahora que la vacuna Está disponible Como que Es como dicen Un no brainer ¿No? Este ¿Qué piensas tú De la vacuna? ¿Te has vacunado? Yo me vacuné En marzo Y me acabo de Me acaban de dar El booster De Moderna Yeah Como dijo Es un no brainer Necesitamos Que todos Vayan a vacunarse Hicieron Estas vacunas Para ayudarnos Para Tratar De Terminar Esta pandemia They're free No necesitan Nada Son gratis Son gratis No necesitan Insurance Nada Perdón que Dije una expresión Perdón que Dije una expresión En inglés Es obvio No brainer Es obvio Este video Si Hay gente Que me dice Bueno pero Si me vacuno Igual me va a dar COVID No Usted no quiere Que le dé COVID COVID Ataca Todos los órganos Todo el cuerpo Y está aquí Para tratar De matarnos La vacuna La vaccine Es para ayudarnos Y para terminar Esta pandemia Y Todos por favor Vayan a vacunarse Tal cual Bueno Está la página De vaccinate Ulster.com Acá en el condado De Ulster Ahí tienen fechas Para En el Best Buy En el antiguo Best Buy En el Hudson Valley Mall Hay muchas oportunidades El 17 19 20 De noviembre Ahora mismo Este fin de semana También están dando La vacuna pediátrica Debo decir Mis niños ya se están vacunados Y por lo menos La primera dosis En los niños más chiquitos En Malboro Se están dando Estos a través del condado Pero si Si van a esa página Abajo de todo Dice Búsqueda local Por código postal Y ahí entras Pones tu código postal Y te salen Todos los lugares A 5 millas 10 millas 20 millas De distancia Que tú quieras Donde se dan Diferentes vacunas Puedes elegir Cual querés Y ahí te dicen En estas farmacias Locales Cerca de tu casa Están vacunando Y como dijiste Marta Completamente gratis Te agradezco muchísimo Que hayas compartido Tu testimonio En nuestro programa El día de hoy Yo sé que es difícil Pero vi que Hiciste casi un diario En Facebook Contando día a día Cómo te estaba yendo Y creo que Dar ese testimonio Es importante Para que no le pase A otros ¿Tienes algún consejo O alguna otra cosa Que te gustaría decir? Que tomen esto en serio COVID COVID es la peor experiencia Lo peor que puede pasar No es el flu No es algo que dice Oh me va a pasar En una semana o dos No esto está aquí Para matarnos Y con el vaccine Es la única manera Que podemos terminar esto Tal cual Tal cual Muchísimas gracias Marta Y suerte con todo Y me alegro que Estás en tratamiento Y todo va para adelante Para mejor Gracias Hasta luego Si desea ayudar A sus vecinos O si usted es un vecino En necesidad Visite la página De Facebook De Kingston New York Mutual Aid La ayuda mutua Es una manera De que nosotros Como miembros De la comunidad Y vecinos Nos unamos Para apoyarnos Mutuamente Únase a la página Y publique Un post Indicando su necesidad Ya sea Ayuda para comprar Alimentos O para pagar Una factura Si tiene una discapacidad Es una persona mayor O necesita cualquier Otro tipo de asistencia Que su situación requiera Y si tiene la capacidad Y el tiempo Para suplir Cualquier necesidad Que vea en la página Y pueda responder O si quiere ofrecer Algún tipo De ayuda específica Que aún no se ha solicitado Puede publicar Sobre eso también Esto es Kingston New York Mutual Aid En Facebook Fiori Soy Mariel Fiori Estamos escuchando La carta De los héroes Del silencio Pero antes De contarles Por qué Estamos escuchando La carta De los héroes Pero les leo Rápidamente lo que dice Que la oficina De servicios legales De inmigración De caridades católicas Invita al próximo taller Mañana miércoles A las 7 de la tarde El tema será Violencia intrafamiliar O violencia doméstica Van a dar información Sobre cómo se manifiesta Cómo afecta A todos los miembros De la familia Qué derechos tienen Los inmigrantes Víctimas de violencia Doméstica Y dónde buscar ayuda Este taller Va a ser por Zoom Va a ser virtual Y entonces Hay un enlace Donde van a poder mirarlo Y vamos a compartir El enlace también En nuestro Facebook Acá en el Facebook Live De Radio Kingston Gracias Karina Por pasarnos Esa información Y sí Estábamos escuchando La carta De los héroes del silencio Y así es como conocí yo A Oscar Simplemente Oscar Así es como te conocí Gracias a los héroes Del silencio Hace como un mes Acá en Kingston Buenos días Oscar Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno ¿Cómo es que nos conocimos? Contale a la gente ¿Qué pasó? Fue algo Fue algo Un poco cósmico Porque estábamos Prepararnos Para iniciar Nuestro tarde Vacunando En la iglesia De la Santa Cruz Sí Y yo he escuchado Como que alguien Estaba tocando Los héroes del silencio Y digo No Es imposible Porque en serio Con toda la gente Que yo conozco Por aquí No hay mucha gente Que tocan su música ¿Ok? Entonces Abrí la puerta Y escuché Que estaban ustedes Tocándola Y mi curiosidad No me detuvo Y fui Y le estuve a preguntar ¿Cómo están tocando Ustedes esta música? Y entonces Él me contó Y después me presentó Con usted Y esa fue nuestra ¿Cómo nos conocimos? Ya Una banda De rock española De la década Del 90 Ya nos deschabamos La edad Completamente ¿Tú los vistes en vivo A los héroes? Sí Al final del concierto Me quería comprar Una camiseta De él Y entonces Fui Y ya casi no habían Y entonces Le digo Deme esta Deme esta Deme esta Por favor Y a la par Estaba un muchacho Que le dijo Ay Mire Le puede ser Enrique Si por favor Me la firma Y yo pensé Que eso es un sueño Que estúpido ¿Cómo va a pedir eso? Y el muchacho De ventas La tomó Y cuando yo vi Que la tomó Digo No puede ser posible Entonces le di la mía Claro Y se fue para un camerino Y estaba Me imagino Y llegó Y entonces El guitarrista Ajá De los héroes Te firmó la camiseta Y aquí Y aquí está La otra ¿Eso en qué año fue Oscar? Oh my God Eso Bastantes años Por lo menos Más de Once o doce años Más Mucho más Y aquí está El logo de él Ajá Juan Bumburi Qué interesante ¿Cuántas veces Lavaste esa camiseta? Tengo que ser franco Por lo menos Siete En diez años Por lo menos Tienes veces ¿La usas O la colgas de la pared? ¿Cómo haces? ¿La usas o la colgas? No, no, no Tengo guardaditas Es que tengo una A cada concierto Me gusta mucho la música Entonces a cada concierto Que voy Este Compro una camiseta Eso es como un recuerdo Que va a quedar para siempre Ah, mira qué interesante Entonces Tengo una coleccioncita Entonces las camisetas De concierto Se guardan con las camisetas De concierto Y esta la estoy usando Por hoy Fantástico En el honor Que sabíamos Que así nos conocimos Gracias a los héroes Del silencio ¿Qué otros grupos? ¿Qué otras bandas Te gustan? Dijiste que te gusta mucho La música ¿En español? Sí, en español En español Uy, bueno Podemos empezar con Bergarabá Más hacia allá Su héroe Argentinos Uy, argentinos totales Pito, paes Después se dividieron Soda estéreo Wow Oh, y los hermanitos verdes También los vi Wow, los viste en persona Wow Los hermanitos verdes Café de Cuba Bueno, ya cambiamos de país Bien Ok Y este Control machete Pero eso es Por algunas canciones No soy súper Sino que Algunas canciones Me llaman mucho la atención Y este ¿Quién más? Wow Fito Paes Ya lo dije Sí Un poco menos Hace dos años Hace dos años Fito Paes Estuvo en el Carnegie Hall Tocando Hizo un concierto En Sí, justo Dos años En noviembre del 2019 Y ahí fuimos Ahí fuimos a verlo Creo que fue uno de mis últimos Conciertos en vivo No es que sea fanática De Fito Pero bueno Digamos que Era lo que había Y estaba Fantasio Pero bueno, Oscar Del rock A las vacunas Contame un poquito ¿Qué es lo que haces con las vacunas? Oh, sí Bueno Mi inicio fue Cuando empezaron A solicitar Por voluntarios Este Mi esposa y yo Nos dijo Me dijo Oscar ¿Qué le parece si nos Vamos y nos ofrecemos Como voluntarios? Y estábamos pasando En ese En ese Momento tan oscuro Que Fue parte de la historia El momento de la pandemia Y estábamos Ya aburridos de estar aquí Y Nos salíamos Y Buscábamos Qué hacer Y mandamos nuestra solicitud Fuemos Nos dijeron que sí Que claro Y entonces El primer día Fue increíble El primer día Fue Más que la vacuna Era como mi contacto social Era para ver otras personas Y fue tan increíble Que Cómo Estaban los preparativos Hechos Y Cómo Cómo se estaban preparando Porque este fue Cómo se empezó El primero de los primeros días Y este Y nos llamó mucho la atención Y este Para mí Era un poco más profundo Porque Cuando nos conocimos Yo creo que te hablé Sobre un accidente De bicicleta Que yo tuve Sí Ese fue muy chocante En muchas formas Físicas y mentales O psicológicas Y entonces Este Como los La gente de rescate Como ellos se presentaron Y me ayudaron tanto Para mí era Ahora sí Es mi manera De darle algo A la comunidad De pagarles a ellos De la forma Que me atendieron Y como me trataron Ahora sí Yo tengo que hacer algo Por esta comunidad Y con ese pensamiento Te cuento que Soy el voluntario Con más horas En sus hombros De veras Yo te he visto En varias ocasiones Cuando yo fui a vacunarme Cuando llegué a vacunar A mis hijos Cuando nos encontramos En ese evento A Oscar lo ven Con su chalequito verde Y él Y no sé qué Tienes una tarjeta Colgando del cuello Y hay El ID Y siempre Siempre estás ahí Levantando banderitas ¿Qué es lo que haces? Contanos ¿En qué consiste Tu trabajo? Porque siempre Tienes una banderita Un color Yo soy el supervisor De Patient Flow O sea Desde que usted Entra en la puerta En nuestra misión Es de hacer Su espera Que sea la mínima posible Que todo sea Bien tranquilo Que sea como un Como un fluido Bien tranquilo Como ver un río Pasando tranquilo Eso es Eso es nuestra misión Representante De flujo De pacientes O coordinador De flujo De pacientes Sí Y este Yo estoy a cargo A veces tengo un grupo Que son como 10 personas Y aunque usted no lo crea Cada persona Cada 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 Este Trabajo que ellos tienen Es tan importante Para nosotros Quien lo guía para allá Quien lo guía para acá Este Y hay La gente necesita Mucha ayuda Porque Ese es un momento Muy interesante En cada persona Muy intenso Porque Es la vacuna De esta vacuna Se ha estado hablando Por tanto tiempo Y para usted O para yo Es simplemente Ok es una vacuna Pero mucha gente Tiene que lidiar Con sus cosas En su mente Lo que les han dicho Hay mucha gente Que ven que ya van A tener la vacuna Pero se han dado cuenta Oh tengo algún familiar Que se ha muerto Por esto Y él no tuvo la oportunidad Ahora yo voy a tener La oportunidad Es más que una simple vacuna Tan es así Que tenemos gente Para Como Por si alguien Tiene que Algún problema mental En ese momento Tenemos gente De mental health Preparados Para hablar con ellos Todo En cualquier momento Este Hay gente Que también Puede ser muy alérgica O es Muy nerviosa Para eso Entonces Tenemos que estar preparados Para todo ese tipo No es solamente La gente Ve eso es una vacuna Venga se la ponen Y se van No Esto es más profundo Que una simple vacuna Y el grupo Que tenemos Todos son voluntarios Y este Después de todo No pensábamos Porque nos llevamos También No hay un ego No hay una cuestión De decir Estoy ganando tanto dinero Y yo soy más importante No Todos somos iguales Y entonces El que regresa Ahí es porque De veras Quiere estar ahí ¿Me entiendes? ¿Cuántas horas al día Le tienes que dedicar A este voluntariado? No Usted escoge A veces hay días Que hay dos turnos O hay uno Si usted La persona quiere O alguien está interesado Puede hacer un turno Que puede ser De cinco a seis horas O siete horas O puede ser uno doble Que pueden ser Ocho O diez O doce Sería un doble turno Y este Sí Pero ha sido Como para mucha gente Eso ha sido como la luz Al final del túnel Después de un año Tan oscuro Eso fue una Como una esperanza Que hubo ¿No? Y este Pero ahora Ahora estoy viendo Que el condado Está buscando voluntarios Otra vez Porque se están dando Las dosis de refuerzo En inglés Los booster Se están haciendo Las vacunas pediátricas Para niños de cinco a once años Debo decir Cuando fui ahí Hermoso Como armaron La parte pediátrica Unos Más chiquitito Todo Con muchos stickers Con mucho color Las personas que atendían La persona que atendió A mi niño Tenía puesto Un chaleco de colores Era Era todo amable Y bonito Obviamente Para los adultos También es amable Y bonito Pero esto estaba pensando En la mente De los niños Más chiquitos Sí Les regalaron Un montón de cosas Fue precioso Y chocolates También Sí La mamá dijo Elija uno Pero eso bueno Ya es parte De lo que los padres Tenemos que hacer Había chocolates Había juguitos Stickers Les han dado A los niños Para que ellos Se distraigan Toda esta decoración Mi esposa se fue temprano Ese día Y la puso ella Y a ella le gusta mucho eso Y nos ha ayudado muchísimo También con esto Y te iba a contar Que me llenó mucho De sorpresa Cuando la vi a usted Porque cuando la vi Le digo Voy a hacer que haga esto De ella sola Sola Para que tenga una experiencia Que no vea Que nadie le está ayudando Que nada más Ella lo experimente Propio Propiamente Y me quedé mirándola Cuando se salió Con los chiquitos Y fue cuando llegué Pero me quería Que pasara eso Y le gustó Como la atendieron Le gustó Fue perfecto Todo fantástico Ahora Lo único que no me dieron Es la próxima cita Me dijera que me va a llevar Un email No sé cuándo va a ser La próxima cita Y si viste a esas enfermeras Ellas empiezan En la primera hora A las ocho A veces a las tres Hasta el último paciente Esto es lo que yo siempre Digo a ellas Y la sonrisa de ellas Y la manera que atienden A la gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es este Está así Está Y eso nunca se les Nunca les pasa Desde el primer paciente Hasta el único Siempre los atienden igual Tienen una energía increíble Maribel Sí, sí La verdad que muy bien Como nos trataron Y las otras veces Que fui para mi propia vacuna También Para la sección de niños De 5 a 11 Precioso Más Muy dedicado Para los chicos Había una televisión Con una película de Disney Para que mientras Que tienes que esperar Tus 15 minutos Ahí Nadie se aburra Pero sí están buscando Voluntarios Y veo que también A los voluntarios Tanto médicos Como no médicos Se les paga un estipendio ¿Nos podrías hablar Un poquito de esto? Sí Voy a hablar Sí Eso es Para la gente Que no está haciendo Nada relacionado Con enfermería Son 75 dólares Y para la gente Que como enfermeras O gente Que tiene conocimiento En computación Pueden ser Screeners Lo que hacen Es que le toman Los datos A la persona Con mucho cuidado Y después Y después de eso Se lo pasan A la enfermera Ellos Creo que son 200 dólares 100 dólares Y 200 por el doble Y 100 dólares Por un share Ok 75 dólares Es un estipendio Por ser voluntario Por un turno De 5 o 6 horas Algo así Sí Sí Y este Pero eso es la gente Que no es médico No médico Por ejemplo Que nos ayudan A nosotros También hay espacio Para observación Que es cuando Después que a usted Le ponen su vacuna Que le sentaron En aquellas sillas Tiene que esperarse Por 15 o 30 minutos Entonces necesitamos Voluntarios Que ahí van aprendiendo Ahí se les van dando Un poco de información Que estén No es que solo La gente se siente Ahí Ahí están siendo observados Tienen alguna alergia O de un momento A otro Pueden presentar Una alergia O pueden sentirse mal Entonces ellos Tienen que estarlos Observando Y tomarles el tiempo De cuánto están ahí Si le dieron Una hoja Azul 15 minutos Y si le dieron Una hoja amarilla Se queda por 30 minutos Eso es por si tienen Algún problema de salud Fantástico O alguna situación De alérgica De alergia También hay Logísticas Que es la persona Que cuando alguna Enfermera necesita algo Levanta una bandera Entonces usted lleva Lo que Con esa banderita Llega a la mesa de ellos Y le pregunta Qué es lo que quieren Entonces ellos Le dicen Tráigame Por ejemplo Más vacunas Tráigame más jeringas O más papel con alcohol O más algodones O más guantes Entonces la función De esa persona Es de ir A donde está la bodega Cerca de nosotros Y les trae eso Y después se queda Por allá Y ve hasta que alguien Levante una banderita más Y va y le pide Y le pregunta Yo creo que Yo creo que me anotaría En esa Porque me encanta Ir a venir De acá para allá Eso es En esa Me anoto yo Ir y venir Resolviendo agujeros Como experiencia Muy importante Maribel Y otra cosa Esto es parte De la historia Esto es parte De la historia Entonces estamos Siendo parte De la historia Y es muy interesante Para mí los primeros días Era increíble Porque cuando yo me venía Para la casa Tanta gente Te da bendiciones Y te da gracias Que yo pienso Que nosotros somos Los que más ganamos Porque se viene Para la casa Cargando tantas bendiciones Y tantas gracias Que es increíble Y este Eso es Se ven situaciones Donde te dicen No y cómo estamos Nosotros de bien De ver otras personas Que de verdad Necesitan ayuda Para venir a vacunarse Es increíble Esto ha sido Una de mis mejores experiencias Y si yo te dijera He hecho trabajos De tanto Tan diferentes Y este es El que más Te llega al corazón Porque es algo Para la comunidad Y estás ayudando A la comunidad Y si me dejas decirlo A veces llega gente Hispanos Que no entienden Nada de español Y yo les explico O nada de inglés Exactamente Disculpame Disculpame Y yo les explico Esto a mis compañeros Imagínense Que ustedes Le van a poner Esta vacuna Que en todo el mundo Se habla Que esta vacuna Le va a ayudar Tantísimo Y lo pongan En un lugar Lleno de gente Y que usted No entienda Lo que la gente Está diciendo ¿Me entiende? Y nosotros Somos el único La última El único canal Para que ellos Entiendan Esto nunca lo había Hecho en mi vida Usar mi español Para ayudarle A un latino De esta forma Y ellos Y ellos hacen Lo que les diga Porque te creen Porque es el único Canal de comunicación ¿Me entiendes? Te iba a preguntar ¿Cómo estamos De voluntarios Hispanohablantes? ¿Se necesitan? Tenemos dos muchachas Que lo que yo les agradezco Es la voluntad Tan grande Porque ellas De lo poquito Que han entendido Aprendido Ellas Lo usan Lo que aprendieron En la escuela O lo que aprendieron En algunos paseos Que hicieron Y estuvieron En algún país Latino Aprendiendo español Dos Mi esposa Y yo Guau O sea que se necesitan Voluntarios Hispanohablantes Bilingües Sí Y si no hay Con quien ayudarle Pues pueden ayudarnos A nosotros A hacer algo diferente De más está decir Que los voluntarios Tienen que estar vacunados O da igual Absolutamente Porque van a estar En un lugar Que van a estar Expuestos a eso Pero se trabaja Con mucho cuidado Todo se esteriliza Pero sí No solo eso Si ese día No le traducen a nadie Nos pueden ayudar En logísticas O con pacientes Siempre algo hay que hacer La única manera Para anotarse Como voluntario Yendo a la página web O hay un teléfono Donde uno puede llamar A la página web Y hacen su solicitud Bárbaro Y es muy importante Que digan Hablo español O también Yo no hablo español Inglés Eso es Eso es una partecita Muy importante Y no tienen que Tener experiencia Y nada Solamente Si se Si quieren Si están interesados En ser Screeners Que sepan un poquito Que sepan algo De computación Porque van a estar ahí Con la computadora Pero si no pueden estar En el piso Ok Fantástico Bueno Oscar Me encanta todo lo que nos contaste Viva el rock and roll Vivan las vacunas Felicidades por todas las horas Que ha sido voluntario Necesitamos más Oscars Por ahí Gracias Muchas gracias Fue un placer Gracias por invitarme Hasta pronto Chao El departamento de salud mental Del condado de Ulster Y otras organizaciones del área Están presentando una conversación comunitaria Para la comunidad BIPOC El miércoles 17 de noviembre De 6 a 8 pm En el Old Dutch Church Como proveedores de servicios de la salud mental Están creando un espacio Donde pueden escuchar las necesidades Y preocupaciones de la comunidad BIPOC Y quieren saber ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones O factores estresantes más urgentes Que tú te enfrentas? Así como Las personas que amas Y la comunidad de este momento ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Esta es una conversación comunitaria Para la comunidad BIPOC Miércoles 17 de noviembre De 6 a 8 En el Old Dutch Church En el 272 de Wall Street En Kingston Este es un momento Para que nuestra comunidad Se una Para conocer las preocupaciones De los demás Y construir una comunidad sustentable Este evento es en inglés Para obtener más información Haga clic en eventos En Y-W-C-A Ulster County Punto O-R-G Bajo la ley del oro Yuge de negro Su manifiesto Guerrilla era oculto Estamos resistiendo Eres la culebra Y la desgracia ajena cerebra La ideología del capitalismo Solo puede evitar A una mente enferma Bromas de ejércitos Esta película Tienes los créditos Y los revolucionarios méritos Que dan en los inéditos América es Américo Para el robo No hay cálculo numérico Si solo América La clase de género Economía de libre mercado Trafica sudor humano Sobrevivimos a vetados Como los barcos Que trajeron esclavos Jamás tenemos países desarrollados Aunque te refieren Lo que robaron Así sentencio Como Eduardo Galeano Usurparon el tropa Sabemos que la resistencia Se lo descoloca Con lo que saque No le damos un ponte de oro De aquí es Europa Y no exagero Como no amarlo por años Se ataca el día Que no entra El gobierno es exagero Lobby a swarm COP26 en Glasgow Al igual que una plaga De langostas Un enjambre de lobistas Invade la COP26 En Glasgow Amy Goodman Y Dennis Monijan Global warming Causa Global swarming En 2018 Indian Ocean Cyclones Hit Oman En Yemen El calentamiento global Provoca plagas globales En 2018 Los fuertes ciclones Del océano Índico Que azotaron Oman Y Yemen Crearon las condiciones De propagación De una plaga De langostas Del desierto Los enjambres De langostas Crecieron Vertiginosamente Durante 2019 Y 2020 Dos de los años Más calurosos Registrados Hasta la fecha Enjambres De hasta 80 millones De insectos Se han extendido Por Etiopía Eritrea Y Somalía Y a partir de la semana Pasada También por Kenia Estos enjambres Consumen por día Una proporción De cultivos De alimentos Básicos Suficiente Para alimentar A 35.000 Personas Los científicos Han relacionado El crecimiento De las plagas De langostas Con el cambio Climático Mientras tanto En Glasgow Los lobistas De la industria De los combustibles Fósiles Están pululando Como enjambres De langostas En la conferencia De la ONU Sobre cambio climático De 2021 Conocida Como COP26 Los resultados De esta conferencia Que ha sido descrita Como La última Y mejor esperanza Para el clima Están lejos De ser suficiente Para evitar Una catástrofe Climática Irreversible El programa De las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente Emitió Justo antes De la COP26 El informe Sobre la brecha De emisiones 2021 El informe Advierte Que los compromisos De reducción De emisiones De gases De efecto Invernadero Acordados Por los países Hasta el momento Nos llevan A un aumento Catastrófico De la temperatura Global De alrededor De 2,7 Grado Celsius Lo que constituye Un incremento Mucho mayor Que los 1,5 grados Establecidos Como objetivo En el Acuerdo De París De 2015 Las declaraciones Críticas Hacia la COP26 De parte de activistas Tanto dentro Como fuera del recinto Donde se lleva a cabo La conferencia Van desde que Esta cumbre No es sino Más de lo mismo Hasta que es Un completo fracaso El caótico manejo Del evento Por parte del Reino Unido La imposición De estrictos requisitos De visa Para el ingreso Al país Y el incumplimiento Del prometido plan De vacunación Previo a la cumbre Para los asistentes De países Con baja disponibilidad De vacunas Han hecho Que esta sea La COP Con mayor predominancia De personas blancas Y de sectores Privilegiados En sus 30 años De historia Si bien las dificultades De acceso Generalizadas Han provocado Que miles de personas No pudieran participar De la conferencia Más de 500 lobistas De la industria Del petróleo El gas Y el carbón Han transitado Por la alfombra roja Del evento Un informe De la organización Ambientalista Y de defensa De los derechos humanos Global Witness Afirma que Si estos lobistas Representaran a un país Serían la delegación Más grande De la COP26 Quienes intentan Prender fuego La mesa No deberían Sentarse en ella Dijo a la prensa Pascoe Sábido Investigador Y activista Del Observatorio Europeo De Empresas Y agregó Esta es la misma Industria Que ha pasado Los últimos 50 años Negando la crisis Climática Y postergando O bloqueando Las acciones Para detener Sus efectos Entonces ¿Cómo diablo Se les permite Asistir a la cumbre? Solo si echamos A estos grandes Contaminadores Podremos hacer Que estas conversaciones Sobre el clima Concluyan con compromisos Que se acerquen A las metas necesarias Para frenar El cambio climático A pesar de la presencia De este ejército De lobistas De la industria De los combustibles Fósiles Algunos avances Algunos avances En el proceso Oficial Son evidentes En el borrador Del acuerdo final De la cumbre Publicado este martes Se incluye La palabra Carbón Por primera vez En 30 años Y se insta A los países A acelerar La eliminación Gradual Del uso Del carbón Así como También De los subsidios A los combustibles Fósiles En relación Con este borrador El reconocido Ambientalista Nigeriano Nimo Bazzi Expreso En una entrevista Con Democracy Now Decir que los países Deberían desacelerar Gradualmente El uso del carbón Y luego eliminar También de forma Gradual Los subsidios Para los combustibles Fósiles Significa que esta COP Cree que el uso De los combustibles Fósiles En la producción De energía Y los subsidios Deberían continuar Dicho en otras palabras Que la cuota De emisiones de carbono Puede ser manipulada Como un juguete Esto resulta Muy decepcionante La única esperanza Que tenemos Es que se trata De un documento Emborrador Pero la tendencia Es que un documento Emborrador Se diluye Luego aún más De modo que El documento final Puede llegar a decir Que no hay que eliminar Nada Ni quitar los subsidios Ni siquiera De forma gradual No despegamos nada Solo reduzca Sus subsidios Nimo Bazzi Hizo estas declaraciones El día que se conmemoraba El vigésimo sexto aniversario De la ejecución Del renombrado Activista ambiental Nigeriano Ken Saro Uiwa Que fue acusado De cargos falsos Y ahorcado Junto a otros Ocho activistas Con el fin De silenciar Su eficaz campaña Contra la extracción De petróleo De la empresa Shell En el delta Del río Niger El planeta Sufre también Otra plaga La de los asesinatos De ambientalistas Defensores de la tierra Y del agua Y activistas Por la justicia Climática Que han sido Más de mil Desde la firma Del acuerdo De París En 2015 El científico británico Experto en clima Kevin Anderson De la Universidad De Manchester Ha señalado Durante mucho tiempo Que mientras Las celebridades Ecologistas Se reúnen Todos los años En las COP Y logran poca cosa El clima No negocia Anderson Dijo a Democracy Now Si queremos cumplir Los compromisos Por ejemplo El compromiso De limitar El calentamiento Global A 1,5 grados Celsius Tal como dijo El presidente De Estados Unidos Joe Biden En un comunicado En el marco De la reunión Del G7 A principio De este año Las matemáticas Y la física Nos dicen que Con las emisiones Actuales Es probable Que en 8 años Se llegue al umbral De los 1,5 grados Celsius La lucha De los activistas Y de los movimientos De la sociedad civil Que tienen un compromiso A nivel local Están mucho más alineados Con lo que la ciencia Está pidiendo Fuera del fuertemente Vigilado Centro de convenciones De la COP26 La sociedad civil Que Anderson elogia También se ha hecho sentir Con una marcha masiva De más de 100.000 personas Una contracumbre De cuatro días Y cientos de paneles Y eventos En la ciudad de Glasgow Y vía internet El portavoz Principal Del movimiento COP26 Collision Assad Rehman Fue invitado A participar En la cumbre oficial Decepcionado Ante la falta De avance En las negociaciones Rompió el discurso Que había preparado Y dijo en cambio Los más ricos Han ignorado El llamamiento moral Y político De hacer lo que les corresponde Sus promesas rotas Están desparramadas Por el suelo De la COP26 Como basura Los comunicados De prensa vacíos Redactados por Empresas contaminantes Ya no engañan A nadie La inequidad En la distribución De las vacunas Contra la COVID-19 Las promesas De cero Emisiones netas De carbono Para 2050 Son solo Los ejemplos Más recientes De que los ricos Siguen obteniendo Ganancias A expensas De los pobres Y continúan Saqueando Las riquezas Y los recursos Naturales Del sur global Estamos decepcionados Y enojados Pero aún tenemos esperanza Sabemos que es la gente común La que cambia la historia Y nosotros la cambiaremos Si eres un cliente De una residencia O de un negocio Con 25 empleados O menos Y has sufrido Un cambio monetario Por el resultado De la pandemia Del coronavirus Puede ser elegible Para una protección Especial Y evitar Terminación de servicio Por falta de pago Debe de contactarnos No más tarde Del 21 de diciembre Visita Central Hudson Diagonal COVID Para más información Si necesita Asistencia monetaria No espere Contáctenos hoy Sophie y Juan Iban en camino A su iglesia Para la boda De su nieta Cuando él se perdió Sophie no notó Una señal De la enfermedad De Alzheimer ¿Y usted? Aprenda donde Se esconde Alzheimer Y la demencia En ALZ.org Diagonal 10 Alzheimer's Association ¿Sabías que han habido Más de 70 sobredosis En el condado de Sullivan Desde el primero de enero De este año? Por eso Los servicios de salud Pública Del condado de Sullivan La red de salud De áreas rurales Del condado de Sullivan Y el grupo de trabajo Antidrogas Se unen para reducir El uso de drogas En el condado de Sullivan Si tú O alguien que conoces Sufre de adicción Por favor Llama al 866-832-5575 Para comunicarse Con la línea De información Y referencia Hola Soy Mariel Fiori Y esto es La Voz en Breve Un resumen semanal De La Voz Con Mariel Fiori Un programa diario De una hora De duración Que se transmite Por Radio Kingston De lunes a viernes De 10 a 11 De la mañana Para más información Síguenos en Facebook La Voz Con Mariel Fiori